La partida no demora en The Guardian Arrows. Se dio la partida en The Guardian Arrows. Hay bastante pareja por dentro rápidamente. Yokeo Princess saltó en la punta por la parte del medio. Salió Sower a destacar gran velocidad. Sower y Yokeo Princess salieron a fajarse en la punta. Tercero se va colocando. Vertical Hogga de cuarto a cabeza. Tira la luz. Va quedando en el cuarto lugar. El comando dominando. Yokeo Princess ha dominado el comando por cuerpo y medio. Segundo está corriendo Sower. En el tercer lugar está avanzando Vertical Hogga. Comienza a avanzar desde la tercera posición. Acercándose a los 450 metros. Yokeo Princess mantiene el comando por tres cuartos de cuerpo. Presiona Sower. Viene avanzando en embalaje. Vertical Hogga va atropellando desde la tercera posición. Acercándose a la recta final. Yokeo Princess una cabeza por fuera. Vertical Hogga va pasando rápidamente por la parte exterior. Vertical Hogga va pasando por la parte de afuera hacia el comando. Segundo va entrando Sower. Vertical Hogga va dominando el comando. Sower va entrando segundo contra Yokeo Princess. Vertical Hogga ha dominado claro. Segundo vuelve y lo busca el ejemplar. Yokeo Princess. Vertical Hogga mantiene el comando por dos cuerpos y medio. Llegando a Nando. Vertical Hogga. Tibia Musen. Eric Cancer. Se van ganando de Garden a Rose. Segundo está arribando Yokeo Princess. Tercero está arribando Sower. De cuarto finaliza Tigal Alu. Orden de llegada. Cinco, dos, tres, uno. Cinco, dos, tres, el orden de llegada. Cinco, dos, tres, el orden de llegada.